Ayúdame compañero Yo para enamorar no necesito al cagüete Una paloma al volar se le derribó el copete Yo para enamorar no necesito al cagüete Arre todo pinto, arre pa'l potrero Avisina el caporal que ya llevo los becerros Arre todo pinto, arre pa'l potrero Avisina el caporal que ya llevo los becerros Ayúdame compañero, no me dejes morir solo Al levantarme el sombrero que se me cayó en el lodo Ayúdame compañero, no me dejes morir solo Al levantarme el sombrero que se me cayó en el lodo Una paloma al volar se le derribó el copete Yo para enamorar no necesito al cagüete Una paloma al volar se le derribó el copete Y yo para enamorar no necesito al cagüete Arre todo pinto, arre pa'l potrero Avisina el caporal que ya llevo los becerros Arre todo pinto, arre pa'l potrero Avisina el caporal que ya llevo los becerros Ayúdame compañero, no me dejes morir solo Al levantarme el sombrero que se me cayó en el lodo Ayúdame compañero, no me dejes morir solo Al levantarme el sombrero que se me cayó en el lodo Una paloma al volar se le derribó el copete Y yo para enamorar no necesito al cagüete Una paloma al volar se le derribó el copete Y yo para enamorar no necesito al cagüete Arre todo pinto, arre pa'l potrero Avisina el caporal que ya llevo los becerros Arre todo pinto, arre pa'l potrero Avisina el caporal que ya llevo los becerros